Nos encontramos con un unboxing que parece totalmente real del iPhone 7 Plus En el que podemos ver la primicia de los auriculares Airpods que tantísimo han dado de que hablar El video podría desaparecer en los próximos minutos Ya sabemos que en Cupertino no sientan nada bien este tipo de filtraciones Y puede provocar alguna aspereza en la cadena de ensamblaje Como hemos dicho en el video podemos apreciar un iPhone 7 Plus desembalado con sus consecuentes Airpods inalámbricos La imagen pues no deja prácticamente lugar a dudas Y a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver este video nos muestra un unboxing del iPhone bastante real Esperemos que este video haya despejado algunas de tus dudas con respecto al iPhone 7 y los famosos Airpods Si te gusto mi video dale manita arriba, compártelo, difúntelo entre tus amigos Únanse a mi canal y hagamos mas grande esta comunidad Si tienes alguna duda, sugerencia de algún tutorial, quieres que haga un tutorial para tu equipo Con gusto me lo puedes comentar en las redes sociales que te pongo en pantalla Espero que tengas un buen día, buena tarde, buena noche según sea el caso Y nos vemos hasta el próximo video